¡Hostia! ¡Mira qué bonito! ¡Mira! Aquí tiene colgado esto como si fueran medusas, pero de papel. Mira. Aquí abajo, estoy arriba. Esto es el pasillo. Y aquí tenemos la decoración de las medusas de papel. Es un centro comercial, como veis, muy bonito. Está pegado al puerto, como os he dicho antes, donde los transatlánticos atracan. Y nada, un sitio precioso. Y a veces me compro algo, que todavía no me he comprado nada. Vamos a ver. Es que decoración más bonita. Muy moderno. Y ahí, el mar. ¿Lo ves? Ahí tenemos el mar. Y ahí está todo. Sigamos de compras. Mira, ahí está mi madre. A lejos. Vamos a ir para allá. ¡Mira! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Que se va! ¡Vámonos para abajo! Mira, ahí tenemos una vista muy bonita. ¡Qué vista más chula tenemos de aquí! ¿Ve? Esa es la ciudad de Vigo. Este es el centro comercial. Y allí, a lejos, tenemos los barcos. Esta es la estación marítima, que es de piedra, como casi todo lo que hay aquí. Así que vamos a bajar para abajo, que es mejor. Bajamos la escalera y llegamos a la planta baja con mi madre. Aquí estamos. Vamos a comprar algo, ¿no? A ver, un sitio bonito. ¡Vamos de compras! ¡De compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras! ¡Vamos de compras!